En el fondo, José y José De Lagunita, Paco Fue de Venezuela Próximo martes estaremos en Lagunita, Ricardo, de Familia Mena Y muy pronto las instalaciones del viejito Ram de nuevo se pulen Todo el mundo que os fascinaba Y se segura mucho por ahí, le damos la vuelta por aquí por el otro lado Wendt y Nacera, rapidito donde está el caballo Guayabito de Guayabo Regis Wendt y Nacera Está listo muchachos, está listo Rodríguez, Amarillo, Bolívar, Azul, Mercado, Rojo, Cordero, Naranja La manga, 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 la manga ¿Tú dirás? Toril abierto El Mamburrio Tintín lo hizo Todo el que brote se viene Azul, 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 azul Jesús Bolívar, aquí está la mujer Todo el negro, blancho y rojita El preto y huichón Abierto No señor Chalo 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 El hombre de la salla Y en la tachada ¿Qué pasó? Cardopan Con el toro que va raspando Con el toro que va atrochando Con el toro que va con los panditos Mercado Atachado Del amigo de San Gregorio Toro que gira en el conservador Y se viene El de la tachando se lo enrollo Y se lo ha comado El de la tachando se le aparta con la salla Y en la tachada Rojo Rojo En naranja De Armando Cordero En Santa Claus Armando Cordero En el Santa Claus La pica y se paró Para seguir corriendo Toro que viene a los panditos Al vento El chandito se lo enrollo Y se le aparta Y el toro se le cayó Toro Toro Chacho Azul Jesús Bolívar En el Quintamujeres Gire muchacho Jesús Bolívar En Quintamujeres Con el toro que está Tres cuartos Tres cuartos Cinta como de cero El catorce Solamente prendido fuerte Entre caballo Osorio Amarillo Barones Azul Atarme rojo Aular naranja El del Quintamujeres Jesús Bolívar Con el toro que va trochando Con el toro que va a los patitos En el rey Se le apartó Y el toro Amarillo 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 Dos minutos Suele caer toro Por hacer coleado Jesús El Navarro Rodríguez En el pirulino Pelones Ranks El pelo mayor En llevar clavallero Por otro lado Piolo Listo Jesús El Navarro Rodríguez En el pirulino Los picó Y el toro Se esparó Jesús Rodríguez Se los cruzó El del pirulino Cobertor Que va a los patitos Cobertor Que va a trachandito Celia Parta Y el toro Se le caña Pendiente Con los pasillos Con la puerta Muchachos Por favor Aziz Cobertor Garzuelo El delquista Mujeres Y las mujeres Se van a caer De ahí Chicos Pero fija Que tiene barras De chavalo De coleador Y chapeador Ahora pavito No digo yo Pues El muñeco Tóro No digo yo Tóro que está en el 30 segundos Véngase muchachos Amarradores Vayan bajando 30 y se va El delquista Mujeres Bolívar 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 Con el Mautón Que se paró Con el Mautón Que lo Alegró Con el Mautón Que viene Trachando Aguantando Aquí está Mujeres Sigue el Toro Galopandito Sigue el Toro Trochandito Como que quiere Y no puede Bolívar En la Próxima El tiempo Tiempo Vencido Hijo Tiempo Vencido Tiempo Vencido Tiempo Vencido El Retor